Estamos con el profesor Rigoberto Carrasco, uno de los actores principales de que este tipo de torneos pueda venir a Héroes de Caborca, de este equipo que ha llevado un seguimiento con usted profesor. ¿Qué nos puede decir de este equipo? Bueno, este equipo inició en su conjunto hace aproximadamente nueve años, en Pérez de Caborca. En Pérez de Caborca y los niños, parece que los escogimos, ha sido muy disciplinado. Durante el proceso de este equipo han entrado niños y han salido niños, pero mínimamente, tres, cuatro niños nada más, que por su mecánica, otros niños no han llevado el nivel y ni el entrenamiento que se requiere para llegar a estos torneos. Nosotros hemos trabajado a un nivel, pues, muy amateur, muy amateur. ¿Qué nos puede decir o cómo le hacen ustedes como organización para que ustedes puedan asistirse con la logística, cómo les apoya para los gastos? Nosotros empezamos a preguntarles de Caborca y Tica, si vienen por carácter de transporte terrestre, gasolina, casetas, alimentación, hospedaje, la cuota de participación. ¿Quién nos está apoyando? ¿Cómo es esto? Mira, antes, como te dije, ahorita hay niños que estaban en el equipo y hay niños que salieron. Entonces, cuando nosotros tenemos el equipo chico, había dos niños que sus papás eran los funcionarios principales de Minera Frenillo. Al ser esto, pues, niños de buen nivel, Minera Frenillo nos apoyaba con camión, trajes, todo el paquete. Sí. Esos niños, lógicamente, sus papás los cambiaron de plaza, tuvieron que seguir a sus papás. Ahorita no tenemos esta ventaja de tener niños de Minera Frenillo. Pues, Minera Frenillo nos apoya, pero ya no con tanto. ¿Cómo lo hicieron en esta ocasión? En esta ocasión, Minera Frenillo nos apoyó con un 20% de lo que costó el viaje, un 20%. Nos apoyó también un comerciante ahí que tiene una papá, Beto Barajas, nos apoyó también económicamente bien. Y el actual candidato, el presidente municipal electo de Caborca, Panchito Jiménez, nos apoyó también fuertemente. A veces mencionó que ellos dos, aún siendo candidatos a la presidencia, el apoyo lo obtuvimos después de los resultados. O sea, no hay un interés de... Después de los resultados se les pidió y después de los resultados electorales no apoyaron. O sea, no fue para buscar y comprar los votos. Sí, no fue para... Porque ellos saben que nosotros trabajamos bien, hacemos las cosas bien, transparentes y con resultados. Y no, otro porcentaje es de cada mamá metiendo tamales, tortas, haciendo sus actividades individuales. Y nosotros, del costo del viaje, siempre le pedimos a los niños que participen ellos con un 10% vía boteo, vía patrocinios que ellos, pero que ellos propilen. Para que sientan ellos. Ellos botearon antes de venir dos días en el raso del sol de Caborca en julio. Pero es mortal. Dos días botearon los niños negros. Pero hay una satisfacción de que el costo total de lo que representa, el 10% de que no hay que estar mi depresión. Entonces, siempre hemos tratado de conformar los viajes con un granito de arena de los niños y de los papás. Y el complemento de las empresas que nos tienen mucha confianza a un servidor y a la empresa que les pidamos, nos dan. Y cuando completamos, ya nos seguimos pidiendo, porque se haría un vicio de traer dinero de más y no darle oportunidad a otros equipos que ellos tengan la oportunidad de buscar sus patrocinios. No los queremos acaparar. Nosotros completamos con la oportunidad de hacer una característica al empresario, al agricultor, al comerciante que es el primer empresario que nos apoya. Ahora, ya yéndonos al aspecto deportivo, el día de ayer se jugó contra el equipo de Tepic, se perdió 3 goles a 2. Hoy se le gana al equipo de Salamanca 8 goles a 0. El día de mañana se juega el paseo a la siguiente ronda. ¿Qué esperar de Héroes de Caborca? Nosotros esperamos ganar, después ganar a Atasapopa, vimos un juego. Nosotros atribuimos ayer, no bateada, no supimos contra quién estábamos jugando. Estábamos jugando contra su canción del torneo pasado. Quizás faltó un poco más de plática con los niños que estábamos jugando contra este equipo. Se confiaron en el primer tiempo y la verdad, no es pretexto, pero si los niños venían un poco incumidos ayer. Nos dieron un buen partido. Además que el equipo contra el Tepic, digamos, está muy bueno. Y comandado por tres profesionales del fútbol mexicano. Entonces, pues un 3-2, muy buen partido, ustedes lo vieron. Nos faltó un poco más de soltura en la delantera, pero, pues, en este deporte se gana y se pierde. Y ayer nos fuimos muy complacidos porque fue un muy buen juego. A nosotros no nos convence cuando pierden con un equipo que sabemos que es inferior de nivel. Pero el equipo de ayer de Tepic, y aparte que son los campeones estatales de Tepic, ese equipo. Entonces jugamos contra un buen equipo y perdimos 3-2. Muy buen juego. Algo que desegregar para la gente de Caborca que sigue la transmisión. Pues un saludo a todos y un agradecimiento a todos los que nos apoyaron. A automovilistas que en el crucero de Obregón y Avenida N, ahí nos molestamos con las monedas. Esto es para esto. Esto es su aportación, sirve para esto. Traemos un buen equipo. Queremos llegar a los primeros lugares si no es que llevarnos al campeonato. Y un saludo a todos los futbolistas menores, 2000, 99 y 14, que les echen ganas de entrenamientos. Porque aquí viene uno a enfrentarse a lo mejorcito de todo México. Hay equipos aquí de Sudamérica. Muy buena copa. Nosotros ya tenemos experiencia de copa chivas. Muy buena copa también. Pero necesitan prepararse, ir a sus entrenamientos para llegar a hacer buen papel a estos torneos. Estos niños tienen ocho años juntos. Antes los manejaba otro doctor técnico. Se construyó un solo equipo. Y estos son los resultados de que son niños disciplinados. Y son niños que les echan muchas ganas en sus partidos. Y un comentario aparte. Son niños que escolarmente salgan arriba de nueve tonos. Entonces no es pretexto. Muchos niños que papás dicen. No, es que yo no quiero que mi hijo se envicie en el futbol. Porque va a dejar la escuela. Mito. Todos los niños de aquí tienen mención o morífica. No todos tienen mención o morífica. Pero casi todos están arriba de nueve. Así es. Y pues muchas felicidades a los niños. Y muchas gracias a ustedes. Y un saludo a todos todos. Bien. Agradecerle el tiempo. Por aquí estaremos el día de mañana. Para saber el resultado del tercer partido. Y ver si Eros de Caborca está en la siguiente ronda. Como reportero Gerardo Romo. En la cámara Miguel Palmino. Para buscarme en campeón.com. Seguimos con más.